Corría el año 1995 cuando me tocó conocer en una conferencia en el Hotel Sheraton de Los Ángeles, California, al doctor Masaru Emoto. En aquellos días un hombre apenas empezaba a sonar en los círculos anglosajones del movimiento de nueva era. Su trabajo era sin embargo bastante conocido en Japón y en Europa y su nombre iba asociado al tema del agua curativa o agua hado. En aquella conferencia, para mí introductoria, Masaru nos habló acerca de las propiedades curativas y de almacenamiento de información del agua. Desde su perspectiva, este elemento fundamental para todas las formas de vida de nuestro planeta debía ser considerado un elemento inteligente y nos explicaba su posible origen extraterrestre, pues había una gran probabilidad de que hubiese llegado a la Tierra tras el impacto de un cometa que arrastraba en su cola enormes bloques de hielo. De invitarnos a considerar esa posibilidad, Masaru pasó a explicarnos cómo en sus largos años investigando el agua curativa, ADO, había tenido un momento de iluminación al plantearse la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el agua curativa y el agua de la llave? Una es capaz de transformar un organismo y llevarlo de retorno a la salud, como es el caso del agua curativa de la fuente de Lourdes en Francia, mientras la otra no puede hacerlo. Y sin embargo, ambas tienen la misma composición molecular, H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Dónde podemos entonces encontrar lo que las hace diferentes? Pensar de esta manera llevó a este doctor japonés a elaborar ingeniosos experimentos para demostrar que ciertamente estos dos líquidos molecularmente idénticos poseían ciertas diferencias aparentemente imperceptibles. Reconociendo Masaru que no hay dos cristales de hielo que posean la misma estructura geométrica hexagonal, sino que son únicos como las huellas dactilares en los seres humanos, Masaru procedió a congelar el agua para observar, a través de un novedoso método de fotografía, el momento preciso en que esos cristales se formaban, y descubrió, lleno de sorpresa, que el agua curativa formaba cristales estéticamente mucho más bellos y elaborados que aquellos procedentes del agua común de la llave, agua que en muchas ocasiones ni siquiera podía formar un cristal. Repitiendo el experimento miles de veces, llegó a la conclusión de que nuestros pensamientos tenían un efecto real sobre el líquido elemento, el mismo que podía ser fácilmente verificado con su método de fotografía de los cristales del agua. Masaru nos impresionó a todos al mostrarnos fotografías de cristales de agua que había sido sometida a la influencia de palabras y pensamientos como odio, muerte, guerra, satán, ángel, amor, gracias, unidad, perdón, Dios, etc. Una y otra vez nos demostró que las palabras y pensamientos positivos generaban belleza y armonía en las estructuras cristalinas, mientras que las palabras negativas parecían destruir las estructuras e invitaban al caos. Un estremecimiento sacudió a todos los asistentes en el momento en que este doctor nos recordó que nuestros vehículos físicos eran un 70% agua y que nuestras mentes estaban constantemente pensando y generando una respuesta ahora innegable en el agua de nuestros cuerpos. ¿Podría ser ese el origen de las enfermedades de unos y la salud de otros? Masaru, inconforme con sólo divulgar su nuevo conocimiento, empezó a organizar grupos de oración que por todo el orbe planetario se reunían frente a las grandes masas de agua, lagos, mares, ríos y océanos, así como las reservas de agua potable más importantes para extender pensamientos de amor y paz. Sus experimentos colectivos no sólo demostraron que la oración grupal podía transformar la calidad energética del agua de una región, sino que en el proceso transformó la conciencia colectiva al invitarnos a apreciar una realidad en la que éramos capaces de interactuar con los elementos y aún conseguir efectos tangibles de curación para un lago contaminado o un reservorio de agua como se hizo en la famosa curación del lago Baikal en la Siberia rusa. Masaru partió a la eternidad en 2014, pero su legado sigue vigente e invitándonos a continuar la labor de participar de la realidad como co-creadores. Honrando su magnánimo espíritu de aventura es que muchos de nosotros y en todo el mundo continuamos haciendo cadenas de irradiación al planeta en las que nos reunimos para extender pensamientos de amor a los océanos, ríos y lagos. En uno de estos círculos de oración ya hace sólo unas pocas semanas nos hallábamos extendiendo luz de amor a los océanos cuando súbitamente llegó a nosotros la comprensión de cómo las inteligentes aguas del planeta estaban tomando la información que enviábamos para retransmitirla a todas las formas de vida. Me pregunté entonces cómo es que esto sería posible y la respuesta llegó como una hermosa visión en la que podía apreciar el ciclo de evaporación, condensación y las lluvias que luego integraban la información de estas aguas en todas las formas de vida, animales y vegetales. Nuestro plasma sanguíneo parecía así resonar con el agua salada de los océanos y mantener una fluida comunicación e intercambio energético formando una red acuosa inteligente en la superficie de las porciones continentales. En ese instante de profunda comprensión supe que no habitábamos el planeta tierra sino el planeta agua y en medio de la visión y como si nuestro mundo quisiera refrescarnos la memoria surgió el rostro sonriente de Masaru Emoto a quien el agua recuerda con mucho cariño y cuyo espíritu de servicio vive aún en todos nosotros. Recientemente la NASA y su telescopio orbital Hubble nos dejó saber que existe un mar subterráneo bajo la superficie de Ganímedes, una luna de Júpiter y que muy probablemente también sería ese el caso de otra de sus lunas, Europa, así como también la luna de Saturno conocida como Titán. Esto habla de la posibilidad de encontrar vida dentro de nuestro sistema solar. Sin embargo, al observar los lugares más remotos del espacio sideral, las espectrografías descubren en lejanas nebulosas evidencia de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, elementos formativos del agua y de la vida como la conocemos. Si el agua, como aseguraba Masaru Emoto, es inteligente y capaz de almacenar información, tenemos allí un archivo y récord histórico de nuestro universo y muy probablemente la posibilidad de extender este intercambio energético a otros mundos y otras formas de vida. Masaru, mi agua honra y saluda a tu agua. Gracias por tu legado. Gracias por ver el video.